En un momento histórico para la política estadounidense, el senador Lindsey Graham dio una llamada de batalla emocional para apoyar al expresidente Donald Trump en medio de su acusación sin precedentes. Mientras hablaba con el presentador de Fox News, Sean Hannity, Graham pareció estar al borde de las lágrimas mientras pedía a los ciudadanos que se unieran en apoyo de Trump. La emoción de Graham llega en respuesta a la noticia de que un gran jurado de Manhattan votó a favor de emitir una acusación contra un expresidente, algo nunca antes visto en la historia de los Estados Unidos. Aunque no se sabe con certeza de que se acusa a Trump, la noticia ha provocado una respuesta emocional en muchos, incluyendo al senador Graham. El llamado a la acción de Graham ha resonado en todo el país y ha generado un gran interés en las redes sociales. Muchos están expresando su apoyo a Trump y su descontento con el sistema judicial que permite que se presente una acusación contra un expresidente. Otros, sin embargo, están expresando su preocupación por el hecho de que un expresidente pueda enfrentar cargos criminales y las posibles implicaciones para la democracia de los Estados Unidos. Graham sugirió que la cantidad de cargos presentados contra Trump es irrelevante en comparación con el odio político detrás de la acusación. Si tienes un montón de basura y lo cortas 34 veces, sigues siendo un montón de basura, dijo Graham. Es una carga duplicada. Están tratando de difamar al tipo. Están tratando de tomar casos que nadie más tomaría y resucitarlos. Esto es literalmente vudú legal. Esto es persecución política. Esta es una combinación de odio político y enjuiciamiento selectivo con esteroides. Si tienes amigos, asegúrate de que voten. Si no tienes amigos, haz algunos amigos, agregó Graham. Pero necesitas ayudar a este hombre, Donald J. Trump. Están tratando de secarlo. El republicano de Carolina del Sur dijo que Trump ha gastado más dinero en abogados que la mayoría de la gente. Gasta en campañas. La acusación contra Trump es un desarrollo importante en la historia política de los Estados Unidos y es probable que continúe generando interés y controversia en las próximas semanas y meses. La llamada de batalla emocional de Lindsey Graham es solo una muestra de la intensidad de las emociones que se sienten en ambos lados del debate. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.